Estas unidades les van a permitir a ustedes servir a su gente, atender a la gente y definitivamente en condiciones como ellos se lo merecen porque estas unidades están acondicionadas específicamente para darles seguridad, para darles comodidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.